Bueno, esta iniciativa forma parte del programa provincial de economía social que estamos desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto y con el acompañamiento del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y digamos la Globo, la Feria y Productos es parte de las líneas de comercialización que se desarrollan a través de este programa que está dirigido a pequeños emprendedores y productores de la provincia, de toda la provincia bueno, en esta oportunidad convocamos a emprendedores de acá de la ciudad de Neuquén de Cenillosa, de Vista Alegre, de San Patricio del Chañar, de Villa Langostura y organizaciones de acá de la ciudad de Neuquén ¿Con qué se encuentra la gente cuando viene? que bueno, en este caso es la primera edición que se hace Bueno, hay de todo, hay productos de panificación que sirven para tomar remate acá en el Paseo de la Costa hay productos textiles, cervezas artesanales, conservas, licores, vinos frutos secos, bueno, la verdad que la variedad es muy amplia hay muchas artesanías en madera, en soldadura y cuchillos bueno, hay de todo, el marco de la economía social es muy amplio y la variedad de productos que tenemos también es muy grande ¿La idea es que se vaya repitiendo año tras año? La idea es poder desarrollar esta feria una vez por mes acá en la ciudad de Neuquén en el periodo de verano para aprovechar, digamos, el contexto que nos brinda el Paseo de la Costa y después, durante el año, estamos pensando hacerla rotar por distintos puntos de la ciudad de Neuquén y por algunos del interior de la provincia Es un emprendimiento familiar, es una bodega boutique Nosotros vivimos en Semillosa, tenemos la tierra plantada desde cero cuando mi suegro adquirió las tierras eran médanos así que bueno, tenemos la suerte que nos tocó una tierra libre de pestes ni de, no tenemos ningún bicharraco dando vueltas no tenemos que curar las plantas con pesticidas tratamos de no hacerlo, hasta ahora no hemos tenido que hacerlo tenemos un vino que se enmarca dentro de lo orgánico no utilizamos químicos ni en la tierra, ni fertilizantes en la tierra la idea nuestra es seguir trabajando de a poco, creciendo de a poco estamos haciendo entre 4.000 y 7.000 litros de vino por año lo vendemos como podemos, no tenemos mucho dinero para marketing es un boca en boca, se va comentando y vamos haciendo todo muy familiar lo que traemos es dulces, tomates, sidra y nueces son emprendedores de la localidad y de otras localidades también como Serguincanco que tenemos acá envían sus productos y nosotros se los vendemos ¿Es buena la oportunidad esta que se les ofrece de poder exponerlo en este lugar, en esta globa? Sí, es buenísima, porque si no, el problema de muchos emprendedores es que tienen las conservas o todo lo que hacen y no tienen donde venderlo eso siempre fue el problema del emprendedor chico, ¿no? En realidad esta es una lencería artesanal y la idea de estudiar lencería artesanal es pensando en mujeres como yo que cuesta conseguir una lencería y después los colores siempre básicos blanco, negro, hueso y por qué no ponernos algo lindo que por más que seamos gorditas, no sentirnos sensual porque no dejamos de ser mujeres y sentirnos bellas, por supuesto ¿Hace cuánto que está con este emprendimiento? Con este emprendimiento hace más o menos cerca del año y que estoy estudiando ya hace tres años 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 y que estoy estudiando ya hace tres años